¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos a presentar otra animación de un videojuego que me gusta mucho. Es un juego del Nintendo Switch que es el Zelda Breath of the Wild. Y la animación es la siguiente. Tenemos la página así, al inicio, y cuando vamos scrolleando, se presenta lo siguiente. El logo por arriba, la escena principal cuando uno sale del juego, es lo primero que digamos que se ve. Es Link parado sobre una roca mirando todo Hyrule. Cuando volvemos a subir, desaparece todo. Lo estoy haciendo con el mouse porque se ve más fluido, ya que si uso el scroll, se ve más desordenado. Y listo, vamos a ver cómo se puede realizar este proyecto. Antes de comenzar el video, permíteme hacerte la invitación para que te suscribas al canal y actives la campanita. También recuerda dejar tu like a este video si te gusta para tener más contenido similar. Y a la vez visitar nuestro canal ya que tenemos videos de temática de diseño y desarrollo web. Puedes ver los videos por separado o ir a las listas de reproducción. Bueno amigos, primero que nada vamos a definir nuestro archivo css. Acá pongamosle index.css. Y vamos a crear el archivo new file. Ahora recordemos que tenemos que tener lo siguiente. Una imagen de fondo, la imagen de Link mirando al paisaje y el logo. Son tres imágenes que estoy utilizando y que están para descargar con este proyecto. Va a haber una condición especial de ahora en adelante que lo voy a mencionar al final. Así que igual vamos a ver primero la parte del código. Comenzamos definiéndolos, el cuerpo. Yo voy a hacer acá un content. Una etiqueta div. Pongo un identificador content. Dentro voy a hacer casi lo mismo. Primero una imagen. Que va a ser el logo. .png Luego este logo. Su id del logo. Aquí otro div. Background. Y finalmente un div más. Que va a ser personal. Le puse, ¿no? En realidad no van a ser clases. Van a ser IDs. Luego. Aquí abajo vamos a tener que trabajar todo por Javascript. Ese es el detalle. El consumo. Se dan cuenta que la memoria es más cargado. Por lo que estamos trabajando en Javascript. Si fuera puro css sería más fluido. Quizás más adelante busquemos una forma de hacerlo. Comenzarlo con solamente css. Y se evitaría todo esto. Y bien. Al momento está saliéndome esto. Porque solamente tengo la imagen puesta. Entonces vamos a definir estas características. Como siempre recordemos. La definición principal que yo hago. Margin cero a todo. Y lo mismo para el padding. Paring en el cero. Luego al padding. Un ancho de 100%. Le voy a dar. Y aquí comenzamos con las etiquetas que crea. Content. Ancho de 100%. Acá es importante hacer esto. El alto. Que sea 200%. Por ciento de la vista de la pantalla. Y en posición relativa. Por el contenido que va a ir dentro. Entonces la etiqueta logo. Hay que ajustarlo también. Luego la imagen está muy grande. Entonces voy a casi casi utilizar lo mismo. Aquí la posición es absoluta. Porque quiero que se quede estática un lado. Separado del alto en 50. Y de la derecha en 50 pixeles. Separado. Opacidad en cero. Porque al principio no se ve. Luego voy con el background. Background más o menos. Ya he tenido. Como ya lo he trabajado. Más o menos tiene estas características. Background Imagine. Que es el fondo. Posición centrada. No repetir. Tamaño que cubra todo. Ancho del 100%. Alto del 100% de la vista de la pantalla. Posición absoluta. Left cero. Para que se muestre. Como por costumbre lo pongo. Y esto es importante. Que en el nivel de capas. Que esté antes de la capa principal. O sea en una capa menos uno. Más o menos si vamos viendo. Va a tener este comportamiento. Como saben siempre pueden inspeccionar. Para ver si está pasando algo. Bueno básicamente no está agarrando las características. Que le estoy poniendo. Vamos a ver por qué. Ah no le cambio el nombre. Es que tonto. Bueno ahora sí. Ahí ya tenemos la imagen. Falta la otra imagen. Que es casi lo mismo que esto. Aquí va a cambiar. La imagen. Que es un png. Acá le quitamos el nivel de la capa. Y le ponemos top. 100% de la altura. De nuestra ventana. Todo casi es igual. Acá es person. Si quieren ver. Ya lo tenemos aquí abajo link. Y ya básicamente digamos. Eso serían todos los del css. Y ahora pasaremos a ver. Más que todo lo que es puro javascript. Entonces aquí abajo. Habíamos que hacer nuestro etiqueta script. Que va a ser donde vamos a hacer. La animación total. Para eso tenemos que utilizar. Lo siguiente. Voy a definir una variable scroll. El nombre scroll. Con lo siguiente. Window. Que quiere decir mi ventana. Y. Que tome. El valor de. Scrolleo en y. De esta página. Y ahora con este valor. Voy a utilizar lo siguiente. Document. Ad event listener. Que es esto lo que estoy haciendo. Que va a ver una función. Que va a estar controlando. El valor de este scroll. Cada vez que yo scrollee. Cada vez que yo scrollee. Entonces una función. Que depende de un evento. Y aquí dentro voy a hacer que esté cambiando. Cada rato. Que tome. Cada vez que yo scrolleo. Que vuelva a recalcular el valor de scroll. Listo. Ahora unas cosas importantes. Voy a definir un. Una variable alto. Que lo que va a hacer es tomar el valor. Del alto de toda mi página. Básicamente quiero que solamente tome. El tamaño del alto de este. De esta etiqueta. Entonces vamos a tomar. Get element. By id. Content. Y que ese content. Que me tome su alto. Para la funcionalidad que voy a hacer. Para la lógica que estoy preparando. Tengo que hacer entre dos. Ya van a ver por qué. Casi lo mismo voy a utilizar. Ahora para tomar. La etiqueta. Backyard. Y Person. Para poder. Explicar algunos. Algunos efectos que voy a hacer. Dentro de esta función del scroll. Esto es Backyard. Y lo mismo para. La etiqueta Person. Una vez que tenemos. Estos tres. Ya podemos empezar a hacer la animación. Que es lo que voy a hacer yo. Si ese scroll. Es menor a alto. Que es el. La mitad del ancho. De todo el contenido. Y si de todo esto. De toda esta parte. Que estoy escroleando. Es el valor alto. Pero como yo solamente quiero que escrolee. Hasta aquí. Hasta este punto medio. Entonces lo parto en dos. Para saber cuando el scroll llegó a ese punto. ¿No? Entonces decimos. Si scroll. El menor a alto. Entre dos. Entonces empezamos a añadir las características siguientes. Style. Top. Igual. Scroll. Píxeles. El valor de scroll que se ha calculado. Y la concateno. Y la concateno con la palabra pixeles. Para que al background. A la imagen. Le mueva. Su posición. Del alto. Como por defecto. Yo le pongo en cero. Cada vez que yo escrolee. Va a hacer que. Ese scroll. Le asigne el valor. Al top. De esa etiqueta. ¿No? El fondo. Si se dan cuenta. Si se hacen un escroleo brusco. Acá abajo queda un pedacito blanco. Entonces para esto hacemos else. Y así es mayor. Digamos. Que esto sea alto. Bueno. Que sea el valor del alto. Para que aseguremos que siempre va a conseguir con el valor final. Acá faltan unos detalles. Background. Ahora faltaría al logo. También. El top. Va a ser el scroll. Más 50 pixeles. Porque. Habíamos definido acá. Que la imagen del logo. Tiene un alto de 50. Entonces por defecto. Tiene que ser 50 más algo adicional. Y algo más que le falta al mismo logo. La opacidad. Que es como la transparencia. En CSS. Y hacemos una proporción aquí. Scroll entre alto. ¿Por qué hacemos esto? Porque como sabemos que es cuando el scroll. El valor de scroll y alto son iguales. Esto va a ser 1. La división me va a dar 1. Pero cuando no es. Cuando no esté en el valor final. Del scrolleado. Entonces va a tener valores menores a 1. Por ende va a ser una transparencia. Entre valores de 0 y 1. Finalmente esto lo repetimos aquí abajo. Hacemos lo mismo. Alto. Y esto de acá va a ser 1. Bueno. Cuando se pase el tamaño. Y veamos. Cargamos nuevamente. Scrolleamos. Y ya está. Cierro la consola. Para que se vea más fluido. Como les decía. Tocamos este lado de aquí. Y se ve mucho más fluido. Cuando hago el scroll de la ruedita del mouse. Se ve así. Brusco. En la caja de comentarios. Yo les agradecería mucho. Si alguien tiene una idea. De cómo podremos mejorar esto. Bienvenido sea. Es por el bien de todos. Vamos a hacer que estos proyectos. Se vayan mejorando. Si es que se puede. Y nada amigos. Eso ha sido el video del día de hoy. Espero les haya gustado esta animación. Que estoy pensando hacer de varios juegos. Si me dejan en la caja de comentarios. Que juegos les gustaría ver. Sus pantallas de inicio. El menú del juego. Ahí abajo tienen la libertad de comentar. Que quisieran ver. Ahora lo que les decía. La forma en cómo vamos a trabajar. Para pasarles este proyecto. El código que tengo aquí. Va a ser la siguiente. Quiero estar seguro de que estás suscrito al canal. Y voy a dejar el correo del canal aquí abajo en la descripción. Entonces cuando quieras el código. Solamente te pediría una captura de que estás suscrito. Y dejaste like a este video. Y yo con mucho gusto te voy a enviar. Todo el proyecto a tu correo. No te va a tomar. Más de 5 minutos. Imposible que te tome. Entonces amigo. Estamos quedando así. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Bye.